¿Qué tal? Soy la abogada Erika Jurado, soy abogada de inmigración. Antes de iniciar este video quiero pedirte que si aún no lo haces, vayas y le des like a mi página de Facebook para que estés siempre enterado de lo último en noticias de inmigración. Buenas tardes, buenas tardes, soy la abogada Erika Jurado, bienvenidos y gracias por estar aquí una vez más en Hablando de Inmigración, donde todos los días estamos tratando de aprender un poquito de la ley de inmigración, tratar de saber qué es lo que está pasando, qué es lo que viene para la comunidad inmigrante. Siempre estamos tratando de mantenerlos al día, ¿verdad? Y ustedes, bueno, pues siempre están tratando de obtener esas noticias de inmigración así como van saliendo calientitas del horno, como quien dice, ¿qué es lo que no perdona inmigración? Muchas veces sabemos para lo que sí hay perdón, muchas personas están familiarizadas con los perdones, ya sea el perdón provisional o el perdón normal que se pide desde afuera, pero ¿qué es lo que no perdona inmigración? De eso vamos a estar platicando el día de hoy y si usted está empezando un trámite migratorio o está considerando empezar un trámite migratorio, este video le va a interesar. Bueno, pues ¿qué es lo que no perdona inmigración? Primero tenemos que empezar por decir que la mayoría de los delitos y violaciones de inmigración son perdonables, la mayoría son perdonables. Así que si usted está pensando que no hombre, pues ya me dieron un DIY, ya valió gorro mi trámite migratorio, me agarraron robando en el Walmart porque pues me gustaron los aretes y no traía cash y dije pues aquí mero ya valió queso mi trámite migratorio. No, no se vaya tan rápido porque si es verdad que de repente los pecadillos se podrían afectar un trámite migratorio no siempre son fatales en un caso de inmigración y ahorita le voy a explicar qué casos son los que los que sí le van a afectar y qué casos son los que existe perdón. Primero que nada vamos a ver qué delitos sí son perdonables para que usted ande, se quite la ansiedad y no se piense que ya porque tuvo por ahí un pecadillo en el pasado ya no va a poder arreglar papeles. Delitos menores, sí, como robo, como fraude, a lo mejor el fraude puede considerarse un delito mayor, aún así es un delito del orden moral para el cual existe perdón. DIY por andar manejando tomado, posesión de bebida alcohólica dentro del vehículo, a lo mejor no lo agarraron manejando tomado pero traía por ahí una cerveza abierta, usted no venía tomando pero ya traía la cerveza abierta, es un delito menor para el cual sí hay perdón, posesión de 30 gramos o menos de marihuana siempre y cuando haya sido una sola vez, existe un perdón también para eso. También los delitos mayores podrían ser perdonables, todo depende de la naturaleza del delito, pero puedo decirle delito mayor como robo mayor, cuando pasa de más de mil dólares el robo y se lo ponen ahí como felonía, como delito mayor, existe un perdón para eso. Algunos delitos sexuales, no muchos, ¿se acuerdan? La decisión ahora sí que va a ser discrecional cuando usted tiene delitos mayores, así que existen perdones pero no significa que automáticamente se los van a conceder, va a ser una cuestión discrecional pero aún así no está totalmente impedido de tratar de arreglar aún si tiene delitos mayores en su pasado. Violaciones de inmigración que son perdonables, entrada ilegal a los Estados Unidos, presencia ilegal en los Estados Unidos también es perdonable. Mentir la inmigración, pues que no es bueno, ¿verdad? Pero de repente pues muchas veces la gente para venir a trabajar por ahí se echa una mentiría piadosa. Mentir la inmigración que puede ser considerado fraude también es perdonable. Usar papeles de alguien más para entrar a los Estados Unidos, de repente el coyote por ahí le da la mica de alguien más o un pasaporte de alguien más y se utiliza para cruzar. Bueno, pues eso también es perdonable. Ahorita voy a comentar, ahorita voy a leer los comentarios, denme en chance nada más de terminar el tema. Así que esos delitos son perdonables, ¿verdad? Y hay otros más que son perdonables, pues son los más comunes. Los perdones no son automáticos, eso sí le quiero decir, solo porque mete un perdón no significa que se lo van a conceder, los perdones son discrecionales y si lo hace a través de un abogado que sepa lo que está haciendo, tiene mejores posibilidades porque un abogado se va a asegurar que esté bien argumentado legalmente. Así que para aquellas violaciones de inmigración o antecedentes penales que existe, si existe el perdón, no es automático el perdón, es discrecional y sépase de eso, ¿verdad? Es discrecional. También otra violación de inmigración que se me olvidó comentarle es contrabando ilegales. Eso es algo que se está viendo bastante, que va la mamá a la entrevista consular porque le está arreglando por ahí el esposo o un hijo de repente y le dan el castigo por haber metido a sus hijos de manera ilegal a los Estados Unidos o por haberlos mandado a traer. Bueno, eso también es perdonable, contrabando ilegales, siempre y cuando la persona que le haya ayudado sea un familiar inmediato como hijos, como padres o como un cónyuge. Si es alguien más, si es un primo, si es un vecino, si es el cuñado, no va a haber perdón para este tipo de contrabando ilegales. Bueno, ¿cómo le pueden autorizar ese perdón si es que sí existe perdón para esa violación de inmigración? Bueno, pues mencionando los precedentes legales, por ejemplo, hay casos que ya se decidieron antes del suyo, que lo decidieron las cortes de apelaciones y uno utiliza esos precedentes legales como autoridad al momento de indicarle al Departamento de Inmigración que su caso es aprobable y para tratar de convencerlos de que a pesar de esa violación de inmigración o a pesar de ese antecedente penal, su caso debe ser aprobado. También haciendo argumentos convincentes, utilizando esos precedentes legales, ¿verdad? Para eso nos entrenan a los abogados en la escuela de derecho. Es la diferencia entre tener un abogado y tener un llena de papeles, que ellos no son entrenados para realizar argumentos legales a su favor. A nosotros nos han entrenado en la escuela de derecho para realizar argumentos legales utilizando el precedente legal o utilizando la ley que ya existe aplicada a su situación en particular. Hay que convencerles al Departamento de Inmigración en ese perdón que hay suficientes factores que justifican la aprobación del perdón. No es automático, es discrecional y el abogado que haga esos argumentos legales por usted va a tener que convencer al Departamento de Inmigración que a pesar de esos pecadillos que usted tiene en el pasado, en su caso debe ser aprobado. Así que, bueno, ahí está saliendo el número, me están preguntando. Ahorita les voy a contestar las preguntas. Ahí está saliendo el número de mi oficina para las personas que quieren hacer una cita, 913-371-6700, 913-371-6700, o visitando directamente mi página, abogadericajurado.com, abogadericajurado.com, ahí también pueden programar las citas. Ustedes directamente, si visitan mi página, pueden elegir la fecha, la hora y hacer el pago de la cita y automáticamente les llega la notificación. Quería decirle a la gente que se estaba quejando que ya no tenía citas para el 2019. Acabo de abrir 12 citas más, 12 citas más abrí para el 2000, para lo que resta de este año, creo que es el día 27, viernes 27. Abrí ese día para las personas que se estaban quejando de que ya no habían alcanzado cita para este mes. Acabo de abrir 12 citas más, que ya esta mañana se me agendaron creo que 6, la mitad. Así que nos quedan por ahí 6 o 7 citas disponibles para lo que es el 2019. Así que si está tratando de iniciar su proceso migratorio en el 2020 y quiere consultar antes de que se termine el año, llame a la oficina 913-371-6700 y separe la cita. Bueno, ¿qué es lo que no le va a perdonar inmigración? ¿Qué es lo que no le perdonará inmigración? Fíjese, ponga mucha atención para que no se lo vayan a hacer tonto por ahí que le digan, no, sí, hay perdón para eso, no te apures, mira, tú nomás dame 5 mil dólares y yo te tramito ese perdón. ¿Qué es lo que no le va a perdonar inmigración? Hay un estándar en la ley de inmigración que se llama razón para creer que esta persona pudo haber estado involucrado con el tráfico de drogas y ni siquiera se necesita que usted se haya declarado culpable o que la corte lo haya declarado culpable. Si existe un arresto o si existe una investigación que lo involucre en el tráfico de drogas y el oficial está convencido de que usted realmente tuvo que ver algo por ahí con el tráfico de drogas, aunque no haya llegado el caso a la corte, le pueden dar el castigo por tráfico de drogas aunque no haya sido declarado culpable o aunque no haya sido encontrado culpable o no haya sido sentenciado, lo pueden declarar permanentemente inadmisible a los Estados Unidos por tráfico de drogas. Así que el estándar para declararlo fuera, si es que tuvo que ver o estuvo involucrado en una investigación o estuvo involucrado en un arresto y aunque no haya habido nada en la corte, el estándar es bajísimo. Lo único que necesita el oficial de inmigración es razón para creer que usted estuvo involucrado en el tráfico de drogas y lo deja fuera de la jugada. Así que ponga atención con eso. ¿Fraude por matrimonio? Si usted se casó para arreglar papeles y lo descubrieron y por ahí hubo una negación de su petición y el oficial de inmigración o el juez de inmigración determinó que usted cometió fraude por matrimonio, queda automáticamente out, queda fuera de cualquier posibilidad de arreglar a través de una petición familiar, ya sea por medio de otro matrimonio, por medio de un hijo ciudadano americano, por medio de un hermano, por medio de un padre, queda permanentemente fuera de poder arreglar a través de una petición familiar. Así que si tiene por ahí fraude de matrimonio, ahora sí que por medio de una petición familiar no lo va a poder hacer. A lo mejor por medio de la visa U para víctimas de crimen podría hacerlo. La visa U contiene unos perdones más amplios que las peticiones familiares, pero no se crea tampoco que es automático el perdón en la visa U también es discrecional y aunque la visa U consideraría otorgarle un perdón por fraude de matrimonio, su abogado va a tener que hacer un trabajo muy, muy bueno en convencer al Departamento de Inmigración que a pesar de eso usted se merece la visa U. Así que no se crea tampoco que la visa U ya la hizo porque fue víctima de crimen y los perdones son automáticos porque tampoco es así. Delitos penales graves como homicidio, intento de homicidio, lesiones graves que lo agarren en posesión de armas o que lo agarren haciendo un rafagueo, por ejemplo, esos delitos graves no existe, perdón. Y bueno, si usted está haciendo su trámite migratorio aquí adentro, corre hasta el riesgo de que vayan y lo detengan y lo pongan en proceso de inmigración. Delitos sexuales en contra de un menor bajo la ley de Adam Walsh que le impiden no nada más al peticionario. No sé si ustedes saben que bajo la ley Adam Walsh le impiden a un peticionario a la persona que pide solicitar beneficios migratorios para un familiar cuando lo han declarado culpable de un delito sexual en contra de un menor. De la misma manera, un inmigrante que tiene delitos sexuales en contra de menores también puede ser permanentemente inadmisible a los Estados Unidos, para lo cual no habría perdón. Situaciones de seguridad nacional. Si usted ha sido reconocido como un miembro de una pandilla en los Estados Unidos o fuera de los Estados Unidos o tiene tatuajes que le convenzan al oficial de inmigración que usted está involucrado con una pandilla por cuestiones de seguridad nacional, lo excluirían de su visa y no habría perdón para eso. Así que en cuestiones de seguridad nacional prácticamente pueden dejar fuera a personas que el gobierno considera que vienen a hacerle daño a los Estados Unidos como terroristas o personas que están en sospecha de terrorismo, personas que han sido identificadas por los departamentos de policía como pandilleros o personas que traen tatuajes que indican que pertenecen a una pandilla o que a lo mejor estuvieron involucrados con una pandilla. Así que hay que tener cuidado con esos tatuajes también. Violaciones de inmigración por las cuales no hay perdón. Declaración falsa de ciudadanía americana. No existe un perdón en peticiones familiares. Si usted ha entrado y ha dicho soy ciudadano americano, lo agarran, lo echan para atrás o ha trabajado aquí en los Estados Unidos con papeles de un ciudadano americano después de septiembre de 1996, no hay perdón disponible para usted. Ahora dice usted, bueno, pues puedo mentir y no se dan cuenta. Pues sí, pero pues está cometiendo una violación adicional, que es estarle mintiendo inmigración y estar obteniendo esa residencia a través de fraude. Yo creo que no es la mejor manera de iniciar su vida como residente aquí en Estados Unidos. Múltiples entradas a los Estados Unidos cuando ha vivido dentro de Estados Unidos ilegalmente. Múltiples entradas, eso lo haría sujeto al castigo permanente. Eso no habría perdón disponible hasta que usted pase fuera de los Estados Unidos 10 años. Estamos hablando de peticiones familiares. Obviamente existen perdones distintos bajo la visa U, pero para las peticiones familiares, si usted tiene múltiples entradas ilegales de Estados Unidos, podría estar sujeto al castigo permanente. Y no hay perdón hasta que permanezca fuera de los Estados Unidos por 10 años. Entradas después de una deportación, ya sea una deportación a través del juez de inmigración o una deportación expeditada en la frontera, una entrada ilegal. También lo sujetarían al castigo permanente y no podría regresar hasta que usted cumpla sus 10 años afuera. Ahora, si usted fue a su entrevista y le pidieron un perdón, lo pidió un hijo ciudadano americano, le pidieron un perdón por fraude, por ejemplo, un perdón por un antecedente penal de los cuales se requiere un perdón y su peticionario, la persona que lo está pidiendo es su hijo. Entonces no hay perdón disponible a menos que usted mismo o usted misma tenga un familiar cercano como cónyuge, que sea residente o ciudadano a través de quien meter el perdón o tenga padres que sean residentes o ciudadanos a través de quien meter un perdón. Un hijo, recuerden mi gente, solamente puede pedir, un hijo no puede meter un perdón en una petición familiar. No estamos hablando del proceso frente al juez de inmigración, estamos hablando de una petición familiar en donde va a ir a obtener su beneficio migratorio, ya sea al Departamento de Inmigración aquí en Estados Unidos o a través del consulado. Un hijo solamente puede pedir. Así que si le encuentran alguna violación de inmigración al papá o a la mamá o algún antecedente que requiera un perdón, un hijo no va a poder tramitar ese perdón, ahí se va a quedar atorado el trámite. La excepción es el contrabando ilegales, para eso no se requiere demostrar dudas extremas para pedir ese perdón. Si le piden el perdón por contrabando ilegales, un hijo sí le va a poder meter ese perdón. Todo lo demás, muy probablemente no. Y la última, y parece ser que la gente ya debería saber esto, pero no lo sabe. Si usted ha sido deportado por cometer un crimen en los Estados Unidos, lo deportaron por ese crimen, ya tuvo su residencia y lo deportaron, no hay perdón disponible. Hay muy pocas situaciones en donde se le ha concedido la residencia de nuevo a alguien que ya tuvo la residencia y lo deportaron por un delito. Es teóricamente posible, pero en la realidad no se da. Yo tengo 12 años, nunca he visto una persona que regresa después de una deportación cuando ya tuvo la residencia y se la quitaron por portarse mal. Así que si ya tuvo su residencia y se la quitaron por portarse mal, más vale que vaya a hacer vida a otro país, porque aquí muy probablemente ya no va a tener las puertas abiertas. Así que recuerden, mi gente, sí existe un perdón para algunos casos penales y algunas violaciones de inmigración, como las que mencionamos hace rato. Un abogado te podría identificar cuál es el perdón que está disponible o identificar qué situación merece un perdón. Y si existe un perdón para ti, te podría ayudar a identificar eso al abogado. Y también, si contratas al abogado, pues podría mejorar tus posibilidades de que te aprueben ese perdón a través de los precedentes legales que existen y a través de los argumentos legales que puede hacer el abogado por ti. Pues ahí está. Esos son los trámites. Esas son las situaciones en donde no existe un perdón en la ley de inmigración. Para que no los engañen, no les digan si se puede, dame tanto. Yo te tramito este perdón. Usted ya va a tener una mejor idea de cuándo se puede y cuándo no se puede y cuándo no debe de estar tirando su dinero. Así que ahí está. Muchas gracias a la gente que me pidió este tema. Oye, hay bastante gente. Parecería que toda la gente sabe ya en qué situaciones no existe un perdón, pero hay bastantes personas que me llaman todavía diciendo no, abogado, es que me dijeron que sí se podía. ¿Cómo que sí se podía? Pues si tiene esto y esto y aquello, ¿verdad? Y la gente sigue siendo por ahí víctima de personas deshonestas, personas que realmente quieren tomar beneficio, tomar ventaja de la comunidad inmigrante, de la necesidad de la comunidad inmigrante de arreglar sus papeles. Bueno, pues ahí está saliendo mi contacto para las personas que quieren hacer una cita conmigo, 913-371-6700. Abogaricajurado.com. También pueden hacer la cita directamente. Oiga, y si va a salir a su cita en Ciudad Juárez, a su cita consular, y necesita un lugar seguro, limpio y confiable a dónde llegar, le voy a recomendar la Casa de Huespedes Nuevo Amanecer. Ellos reciben a nuestros clientes de manera exclusiva, pero de repente también tienen espacio para otras personas que no vienen recomendadas por parte mía. Así que llámenles, dígales cuándo salen. Ellos van a poder asistirle, no solamente en su hospedaje, sino le van a acompañar a todos sus trámites migratorios y le van a ayudar a hacerle más llevadero. Esa estancia allá en Ciudad Juárez le pueden ayudar con su carta de no antecedentes penales, que se puede obtener directamente en Ciudad Juárez. Pueden llevar a su cita médica, a su cita consular, cita de huellas, llevarlo al puente cuando ya sea tiempo de sellar, y hasta llevarlo a pasear porque nuestros clientes nos hablan bien contentos, diciendo, oiga, abogada, ando acá en el restaurante mexicano. Nos trajeron a cenar y, bueno, pues tratan de hacerle su estancia más llevadera una vez que sale la persona a Ciudad Juárez. Y ellos insisten que la Casa de Huespa del Nuevo Amanecer es el hogar en Ciudad Juárez de todos los inmigrantes que están haciendo su trámite migratorio. Así que si va a salir, ahí está la información para que les llame y haga su reservación. Ayúdenme a compartir el video antes de que se me vayan. Compartan el video, píquenle ahí a share, píquenle a compartir. Mientras más veces compartamos el video, más a más personas les llega esta información, más me ayudan a mí a difundir todas estas noticias, toda esta información de las políticas migratorias que hay ahora, y educamos a más inmigrantes, educamos a más personas por medio de estos videos. Así que compartan, por favor, regálenme una reacción, un corazón, lo que ustedes quieran, y eso me ayuda bastante, bastante. Está saliendo el teléfono en pantalla. Si quieren hacer una cita, 913-371-6700913, 371-6700, o visitando mi página, abogaricajurado.com. Que tengan un excelente día. Cuídense. Que Dios nos los bendiga. Nos vemos si Dios quiere mañana. Bye, bye. Gracias por ver el video.